Corina Machado dice que está en la clandestinidad y teme por su vida. La opositora venezolana se declaró en un artículo en New World Street Journal luego de que el presidente Nicolás Maduro pidiera cárcel para ella y su candidato Edmundo González. La opositora venezolana María Corina Machado se declaró en la clandestinidad por temor a su vida y su libertad en un artículo en New World Street Journal luego de que el presidente Nicolás Maduro pidiera cárcel para ella y su candidato Edmundo González de Turquía. Escribo historias de la clandestinidad, temiendo por mi vida, por mi libertad, expresó Machado en la nota publicada este jueves en el medio estadounidense en la que pidió el cese inmediato de la reflexión de las protestas contra la reelección de Maduro. ¿Qué denuncia como fraude en él? Una fuerte en oposición confirmó a la Ejecuta que la dirigente está en resguardo y que le hablará al país en las próximas horas. Las fuerzas de seguridad del Estado han matado al menos a 20 venezolanos, encarcelado a más de mil y causado 11 desapariciones forzadas en las manifestaciones. La mayor parte de nuestro equipo está escondido, sostuvo Machado. Podría ser capturada mientras escribo estas palabras. Organizaciones defensoras de derechos humanos cifran los fallecidos en un, además de la cuenta de 711 detenidos. Maduro acufó a Machado y a González Urrutia y ser responsables de actos violentos. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre, dijo el miércoles. Deben estar tras las reglas, añadió el mandatario. Los venezolanos cumplimos con nuestro deber. Votamos para sacar del poder al señor Maduro. Ahora corresponde a la comunidad internacional decidir si tolera o no un gobierno probadamente ilegítimo, escribió Machado. La represión debe cesar inmediatamente para lograr un acuerdo urgente que facilite la transición a la democracia. Llamo a todo el que rechaza el autoritarismo y apoya a la democracia unir sacudeno venezolano en esta noble causa. No vamos a descansar hasta ser libres, agregó. Tras los comiencias del domingo, el Consejo Nacional Electoral CNE proclamó a Maduro reelecto para obtenerse el mandato de seis años, con 51% de los votos frente a 44% de González Urrutia. La oposición sostiene que posee copia de más del 80% de las actas y que su aspirante obtuvo 67% en los suplejes. La última vez que Machado fue visto en público estaba junto a González Urrutia en una concentración opositoral Marques al mediodía en Caracas.